Por lo tanto, participen bien en la Santa Misa y recen por el Espíritu Santo y Dios será lleno de Dios. Y ahora vamos a recibir, tendremos la adoración de los cristianos. Otro día para recibir el poder es la adoración. Otra forma es adorar al Santísimo. Estaremos en la presencia de Jesús. La presencia de Jesús estará en poder. ¡Aleluya! 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 Todo quien que ama al Señor recibirá su Espíritu. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Ese es el deseo de Dios! ¡Ese es la promesa de Dios! ¡Ese es el deseo de Dios! ¡Ese es la promesa de Dios! ¡Cuando recibimos el Espíritu Santo, nos convertimos en los hijos de Dios! ¡Romános 8, 14! ¡Romanos 8, 14! ¡Aleluya! 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 Si ustedes están con el poder del Espíritu Santo, comenzarán a ver a Jesús. Comenzarán a ser testigos de Jesús. ¡Aleluya! 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 Así que necesitamos ese poder. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Así que con el poder humano, no podemos derrotar al mundo. Nosotros, solamente con el poder humano, no podemos derrotar al mundo. Solo por el poder de Dios. Solo por el poder de Dios. Y ese poder es el Espíritu Santo. ¡Aleluya! 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 Y cuando tengamos el Espíritu Santo en nuestro corazón, tendremos ese celo en nuestro corazón. El deseo de ser testigos de Jesús. El deseo de predicar caminas. ¡Aleluya! 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 Así que ahora, cuando tengamos la oración al Santísimo, prese con el Espíritu Santo. ¡Aleluya! 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 ¡Señor, necesito poder celestial! ¡Aleluya! ¡Señor, entiendo que la victoria del Ejército no depende de su tamaño! sino que depende del poder de Dios Aleluya 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 ¿Cuántos de ustedes necesitan ese poder hoy? Aleluya 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 So Have a thirst in your heart Tienen sed en su corazón Si Por lo tanto digan Jesús lléname con tu Espíritu Santo Necesito un poder celestial Porque vivo en un mundo lleno de tentaciones En un mundo con tantos problemas En un mundo con tanta enfermedad Donde hay tanto sufrimiento En todas estas áreas Seré victorioso Aleluya Aleluya ¿Y cómo puedo ser victorioso? Por el poder de Dios Ese es el Espíritu Santo Aleluya 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 So Believe that Jesus will strengthen you With the Holy Spirit Crean eso Y serán fortalecidos En el Espíritu Santo Do you believe that Jesus will empower you? Crean ustedes Do you believe that Jesus will empower you? Crean ustedes que Jesús les dará poder? Aleluya 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 So Not only pray for yourself Not only pray for oneself No solamente Recen por ustedes mismos Pray for all those who are present here Recen por todos los que están aquí Pray that everyone should be filled with the Holy Spirit Recen para que todos queden llenos del Espíritu Santo And with this power Everybody should go to lay out this auditorium And with this power Everybody should go to lay out this auditorium Aleluya Aleluya Every young children should be filled with the Holy Spirit Cada niño estará lleno del Espíritu Santo Every youth should be filled with the Holy Spirit Cada joven quedará lleno del Espíritu Santo Every husband and wife should be filled with the power Cada esposo y esposa quedará lleno del Espíritu Santo All grandparents should be filled with the God's power Cada abuelo y abuela quedará lleno del Espíritu Santo All reverend sisters be filled with the God's power Todos los religiosos quedarán llenos del Espíritu Santo Aleluya 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 alabado sea el Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Aleluya Ahora vamos a exponernos al Santísimo Jesús llegará a nosotros aquí y con una gran fe en nuestro corazón así que vamos a adorarnos aquí Jesús llegará a nosotros para sanarnos para liberarnos para llenarnos de poder Santo Aleluya Aleluya ¿Creen ustedes que algo les ocurrirá en esta adoración? Do you believe that something will happen to everyone who is present here? ¿O por pasar algo a cada uno que esté aquí? Aleluya Aleluya ¿Qué es lo que nos han dado? ¿De bien por pasar algo? Exacto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!